Habla Hansi Flick en rueda de prensa, vamos a ver todo lo que dice porque me encanta escucharlo hablar, venga, empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Y vamos a repasar de una vez las palabras de Hansi Flick antes de ese partido del Barça contra el Young Boys en la Champions League. Jugamos de local y a partir de ahí el Barça le debería de ir mucho mejor, pero bueno, hay que tener paciencia y calma. El partido del Mónaco hay que quitarlo de la mente, ahora estamos en puntos, con un equipo que es bueno y en casa. La verdad es que, bueno, la parte de que es bueno, entiendo que no puede salir Flick a decir que es un equipo muy malo, pero el Young Boys no es un equipo bueno, es más, podemos revisar en qué lugar van en la tabla para que vean que no, que no es, a ver, digo, como les digo, no estoy esperando que Flick diga en rueda de prensa, no, vamos contra un equipo que es malísimo, pero a priori el Barça lo debería de ganar sin ningún problema. Por ejemplo, bueno, el Young Boys, esto es en Champions League, perdió su partido, no sé cuánto lo perdió, pero perdió por tres goles de diferencia, pero vamos a ver cómo le está yendo al Young Boys, es más, ni sé en qué liga son. No, pero no quiero ver la foto, quiero ver. Bueno, vamos a picarle acá. Son de la Liga Suiza y van en lugar onceavo, entonces, y onceavo de doce. Ah, bueno, perdón, no lo están viendo, déjenme, los pongo por acá. Aquí está, onceavo de doce es lo que van en la liga, entonces no les está yendo para nada bien, como les digo, entiendo que Flick tenga que decir esto, porque al final no va a decir que es un equipo malo, pero el Barça debería de golear mañana sin ningún tipo de problema, deberíamos de ganar dos o tres cero, por lo menos al medio tiempo, para poder hacer rotaciones y creo que también es muy importante, aunque hoy en día ya sabemos que cualquier equipo que se tira para atrás es un equipo muy complicado, es un equipo que es muy duro de atacar, entonces habrá que ver que seguramente el Young Boys, bueno, se va a poner línea de 5-4-1 y todo sensuaria, entonces fácil no va a ser. Vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que más dices, necesitamos piernas frescas, la vuelta de Franky de Young es una gran noticia, aunque sean 5-10 minutos, es motivo de alegría, todo el equipo, si se da la oportunidad, jugará. La verdad es que estoy muy feliz con esto y me da muchísimo gusto que un jugador de la calidad de Franky de Young pueda regresar al Barça, no saben lo contento que me pone, yo era de los que pensaba y decía, uy, es que necesitamos a Franky, necesitamos a Gaby, necesitamos a Fermín, a Dani Olmo, pero no veíamos la fecha y especialmente con Franky de Young que nunca se manejó fecha porque siempre era de que, bueno, pues a ver cómo se va sintiendo del tobillo, ahora que Flick nos dice, ¿sabes qué? Ya puede tener o ya tiene fecha y podría jugar el próximo partido aunque sean 5-10 minutos, creo que sería algo muy bueno para la afición el hecho de ya tener estos futbolistas, por ejemplo, porque ahora va a tener 5-10 minutos, pero luego se viene un parón de selecciones y ahí va a tener 15 días para poder entrenar a tope, para poderse dejar a todo y luego para el partido, para los partidos que se vienen, que son muy complicados, como el Sevilla, como el Bayern Múnich y como el Real Madrid, que podamos tener a un futbolista de la clave de Franky de Young, bueno, siempre es muy bueno. Pero hay que seguir, es importante hacer pocos errores, demostrar nuestra calidad con el balón en los pies, cuando tenemos la pelota sabemos combinar, sabemos qué hacer, la defensa ha de ser crucial, se deben asumir responsabilidades. A ver, aquí no sé si con las responsabilidades se refiere a tener el balón, porque yo con lo que me quedo es con lo primero. A ver, somos del Barça y hay que tener personalidad, hay que tener el balón en los pies y yo creo que una de las razones por la cual lo dice acá es porque en el último partido, yo lo comentaba un poquito después del partido, es que me pareció que en muchas ocasiones a los futbolistas estaban nerviosos y reventaban los balones, el único que le ponía calma al partido era Pedri, todos los demás la agarraban y reventaban, reventaban, reventaban. Aquí es donde dice Flick, oigan, hay que tener personalidad, tengamos el balón, tengamos paciencia y a partir de ahí podamos construir cosas importantes, porque si no, no me sirve para nada. Hay que tener calma, paciencia, tranquilidad y a partir de ahí poder construir muy bien las jugadas. Que sí, que el Young Boys a priori es un rival más débil, pero tenemos que tener nosotros responsabilidades y personalidad para poder tener el balón. Eso es lo que me gusta de los futbolistas y por lo menos lo que alcanzo a leer es que Flick es lo que necesita. Pero vamos a seguir. Sobre los radicales en los estadios, hay que identificar a esta gente y prohibirle las entradas a los estadios. Esto no es parte del fútbol, los fans deben de animar. Yo voy a decir mi opinión. Sí, Flick tiene un punto. Hay que sacar a este tipo de gente que agrede, que ataca. Estos no pueden estar más en los campos de fútbol, pero también hay que tomar responsabilidades. Y si Thibaut Courtois va y se burla de los aficionados del Atlético de Madrid, entonces también le debería de caer algo a Thibaut Courtois, porque él es el que está ocasionando absolutamente todo. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué empiezan a aventarle cosas? Que no, que no está bien que le avienten cosas a Courtois. Pero si tú vas y te burlas de una afición, olvídate de si es la del Real Madrid y la del Atlético, sea como sea, al final te van a caer esas. ¿Qué hubiera pasado si Gerard Piqué hace la manita enfrente de todo el Salteago Bernabéu? Se pone en un tiro de esquina y hace la manita. Bueno, seguro que le cae de todo. Yo diría, es que con justa razón, hay que atacar, que sí, que está mal que le avienten cosas, pero también, así como atacamos a los que avientan cosas, también hay que atacar a los futbolistas que están provocando ciertas actitudes. Vamos a seguir. Jugaremos con el equipo que creemos sea mejor para poder ganar a Young Boys. El primer partido se perdió, sí, pero no debemos estar deprimidos. A partir de ahí, a ver, yo no sé si habrá o no habrá rotaciones. Con esto no creo que vaya a haber mucha rotación. Yo creo que jugarán los de siempre. Entonces, a partir de ahí, veremos qué pasa. Porque sí, Pedri es muy bueno, Lamine es muy bueno, Rafinha son muy buenos, Robert Lewandowski, pero necesitamos saber quién va a ser el titular. Necesitamos saber quién va a jugar, porque no solamente este partido es importante, el próximo también contra la vez va a ser muy importante. Entonces, este jugar cada tres días, sabemos lo complicado que es y veremos al final si hace rotaciones flick o si no hace rotación. Por lo que acabo de leer, la verdad es que las rotaciones van a ser las justas. No creo que vayan a haber muchísimas rotaciones. Si hay, habrá una o dos, pero no creo que vayan a haber muchísimas más. Con la tarjeta roja de Eric García contamos con los jugadores y no contamos con jugadores y la verdad no nos quedan tantos. Y es que sí, entre lesión, entre suspensiones, entre tarjetas rojas, la verdad es que el Barça no tiene muchos cambios. Con Eric García fuera, yo creo que el titular ahí va a ser Mar Casado, acompañado seguramente de Pedri, porque los demás tampoco es que tengamos más futbolistas en esa posición. En la defensa, bueno, pues va a tener que jugar Íñigo Martínez acompañado de Paco Barcí, porque como les digo, tampoco tenemos más alternativas. Entonces, bueno, hasta ahí eso. Luego dice, no me preocupan los antecedentes en Champions, los entrenadores queremos ser exitosos. Soy positivo porque el equipo trabaja bien. Jugamos un fútbol muy atractivo. Y les voy a ser honestos, especialmente por la manera que está contestando Hansi Flick, volvemos yo creo que otra vez a las preguntas cuando estaba Xavi Hernández de entrenador. Que claro, que cuando el Barça ganó siete partidos seguidos, todo era flores, todo era muy bueno, pero en el momento que el Barça tiene una derrota, vean cómo le pasa de, oye, ¿cómo va a ser la Champions? ¿Cómo ves que los futbolistas están en la Champions? ¿Están listos los fantasmas del pasado? ¿Perdiste el primer partido? ¿Cómo afrontas todas cosas? ¿Cómo afrontas todas las cosas negativas? Entonces, esto de la prensa, ay mamita, cómo me canso, porque de verdad es que son una auténtica vergüenza. Sobre el portero, porque sí, yo me rehúso a decir ese nombre, pero sobre el portero Hansi Flick, ¿qué es lo que dice? Sí, viene para ser titular, dice, no hablo de los jugadores que no forman parte de la plantilla, aquí no hay garantías de ser titular, esto es el Barça. Y por lo que vemos en los entrenamientos, es donde se van a ganar la titularidad, entre Iñaki Peña y el portero polaco del Barça. La verdad, si yo fuera Hansi Flick, yo creo que el portero titular, y obviamente a reserva de cómo viene, al menos que venga muy mal, pero yo creo que el portero titular tiene que ser el polaco. Y veremos cómo encaja en el Barça, sabemos que probablemente no tenga tan buen juego de pies, como podrá tener Iñaki Peña, pero yo creo que dentro del arco, te da mucho más seguridad de lo que te puede dar Iñaki Peña. A mí Iñaki Peña, y lo siento mucho, pero no me parece que es un portero para el Barça, es un portero que no es tan joven, tiene 24, 25 años, y es un portero que para mí le hace faltar muchos recursos. Entonces yo, si fuera la dirección deportiva del Barça, empezaría a buscar otro portero, porque sí, ahorita puedes tener este polaco, pero qué va a pasar cuando Ter Stegen pasen dos o tres años, y Ter Stegen ya necesita un recambio. Bueno, por eso para mí, el Barça tiene que empezar a buscar un suplente de Ter Stegen, pero desde hoy. Y vamos a seguir. Ah, bueno, eso fue lo último, y quiero también repasar rapidísimo, ya que estamos acá, porque habló Marc Casado, y la verdad me dio mucho gusto que le dieran la oportunidad a un tipo como Marc Casado, que hablara, que se expresara, que dijera lo que siente, la verdad es que me dio muchísimo gusto, entonces vamos a ver lo que dice. La vuelta de Frankie es beneficiaria para todos, a más jugadores disponibles, más competencia, y mejor podremos jugar todos. Espero que Frankie pueda jugar pronto, y seguro que nos aportará muchísimo. Y me gustan mucho esas palabras, porque al final, a ver, cuando tú juegas en la media cancha, y viene un tipo de Frankie de Jong, y probablemente te quite minutos, lo más normal es pensar, uy, no, que no se recupere, que no esté bien, y es lo más humano. Entonces me gusta mucho esta sinceridad de Marc Casado, que dice, oye, qué bueno que regresa un tipo de la calidad de Frankie de Jong, vamos a tener más rotación, vamos a poder jugar mucho más todos, y lo haremos mejor, y será beneficioso, especialmente para el Barça, que al final, es lo que queremos todos, y me gusta muchísimo eso que dice Marc Casado. En Champions no hay partidos fáciles, debemos ser cautos en las transiciones, porque nos pueden hacer daños en la contra. Al final, lo que dijo un poco Flick, que hay que tener mucha personalidad, al momento de tener el balón, porque tenemos mucha calidad, tenemos futbolistas que saben llevar muy bien el balón, no lo podemos perder, hay que ser muy inteligentes en esto, y ahí Marc Casado tiene toda la boca llena de razón. Hansi me ha ayudado muchísimo, me da muchísima confianza, es claro cuando me pide cosas, y lo que quiere de mí, estoy muy agradecido con él. La verdad es que me gustó mucho, y me gusta verlo ahí, con personalidad hablando, tiene 21 o 22 años, pero Marc Casado, te habla como si fuera un tipo de 25 o 26, de hecho, vamos a buscar cuántos le da de Marc Casado, Marc Casado, porque según yo, si no es tan grande. A ver, vamos a ver, tiene 21 años, me parece, o ese es, creo que sí, tiene 21, si tiene 21 años, entonces es un tipo que, bueno, tiene la experiencia, tiene lo suyo, pero tampoco tiene tantos minutos, entonces me gusta mucho eso de Marc Casado, que tenga esa personalidad para hablar, para decir, la verdad que me encanta. Somos una plantilla joven, todos tenemos la ambición de ganar títulos, este club y este escudo merece que demos todo, y que demos lo máximo, de ahí estoy totalmente de acuerdo con Marc Casado, al final, tú, cuando te pones la playera del Barça, tienes que dejarte la piel, tienes que ganar títulos, porque somos un equipo grande. El equipo está con hambre de ganar el primer partido en Champions, estamos con buena mentalidad, y creo que el rival que se viene, es el rival adecuado, para poder ganar este partido, es lo importante, y a partir de ahí, el Barça tiene que seguir creciendo. Tenemos confianza en hacerlo bien, jugar al lado de Pedri, Rafinha, hace que las cosas sean mucho más fáciles, en el terreno del juego. Hansi tiene la plantilla, tiene a toda la plantilla enchufada, sabemos lo que debemos hacer. Y ahí, es la segunda vez que menciona a Hansi Flick, y como Marc Casado, como Pedri, se nota el cariño que le tienen todos los futbolistas a Hansi Flick. Se ve que los trae con todo, se ve que los trae muy mentalizados, muy metidos, y me gusta mucho la manera en la que está llevando Hansi Flick a todo el vestuario, y se ve que están todos muy contentos con él. Pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video, si les gustó, vayan a ver este otro, que también es una auténtica locura. Muchas gracias, y nos vemos a la próxima.